Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo episodio de la saga, segundo episodio. Hoy estamos en Castellón, tenemos revisión, un día crucial, lleno de motivación. Como os digo, ya creo que se va anotando en los anteriores vlogs, en los anteriores vlogs. Empiezo a estar ya cansado, pero como os digo, cuando la motivación es proporcional, se tira con todo. Incluso cuando no hay motivación, se tira de cullones, porque estoy hasta aquí, estamos a 16 días. Hoy me va a ver Alexis después de estos 14 días y vamos a tener una estimación, bueno no, vamos a saber en qué categoría saldremos. Porque como os digo, estamos ahí en un limbo, que puedo encajar como en dos, pero hay alguna que... Bueno, realmente el culturismo es culturismo y veremos a ver si me apetece probar en una, en otra. Ya lo iremos viendo, tengo dos bañadores, así que vamos al lío y a ver qué nos cuenta. Let's go. ¡Haló! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Alexis? ¿Cómo estáis, equipo? Muy bien. Hola, guapísima. ¿Qué tal? ¿Qué? Madre mía, esto, a punto de caramelo ya. Aquí se va a ver de puta madre. Ahora con la luz. Muy bien. Estupendo. Vale, ¿verdad? Vale. La ronda. Vale. Vale. Muy bien. Bien, bien, ¿eh? Ojo, pues el pecho no se te ve nada plano ahí, en esa posición, ¿eh? Se te ve lleno, ¿eh? Estás descargadito, natural, ya, a estas alturas, estás descargadete, pero es que hay que fijarse en la piel. Ahora no hay que volverse locos mirando tampoco lo cargado que estás, porque sabemos que estás con pocos carbohidratos. El tema es cuando los metamos. Ahí está el clic de la cuestión. Muy bien. Pero la piel ya está en el punto que necesitábamos, que era lo suyo, y tenemos el peso cogido por los huevos. A ver. Ya, ya, ahí sí. Ahí sí que la pierna... Ahí salen rayas de las rayas. Y espérate que... Que falta lo mejor. Ah, mira, la espalda baja ya. Eso sí. Vale. Sí, es cierto, ¿eh? Cuando aprietas, no tiene nada que ver al apretar, que cuando ves la piel, sí están apretando, ¿eh? Eso es un punto importante a valorar. Muy bien, eso, eso, eso. Perfecto. Perfecto, Guille. Muy bien, ¿eh? Tu fuerte ahí son las piernas, entonces, es abdomen y pierna, pero principalmente el vacío y... Ah, qué bonita está. Muy bien. Mejor, ¿eh? Que el otro día más recta. Ya has la dado la cadera. Muy bien. Eh, me gusta más. Muy bien, muy bien, tío. Muy bien, tío. Pues, esto está para frotarse las manos ya. Ya está, ¿vale? Y realmente, el tramo crítico del peso lo superamos ya. Y ahora yo creo que ya está bien la cosa para hacer la... Sí, lo que tú comentabas el otro día, que siempre el reporte por el móvil no es tan perceptible, que es verdad, que es agüita, estás agüesillo por zonas, pero tú ves la piel y realmente la piel ya está. Ah, porque cuando aprietas, solo hay que ver cuando aprietas. Cuando aprietas, no tiene nada que ver ahora mismo cómo se te ve la piel, que al apretar incluso por detrás, ya te verás el vídeo, se marca lo que es el llamado árbol de Navidad y se marca el árbol ahí, tal. Se te ven todos los electores bien. Entonces, claro, eso sí, la piel no está fina, da igual todo lo que aprietes. O sea, no se marcaría. O sea, cuando quitemos el agua, suba el músculo al llenarlo y se pegue la piel, ahí es cuando vamos a dar con el... O sea, que de punto ya vamos. Yo, sí, 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 de punto ya estamos. Ahora realmente lo que te dije, a ver, seguir tirando hacia bajar, 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 por querer afinar la piel quizá no sea lo más inteligente. Entonces, de donde estamos ya, bueno, habláramos de la estrategia a seguir, pero también ahora cuando me comentes el peso, te digo que hacia dónde direccionamos. Bueno, gente, pues este ha sido el check, no sé si habéis visto el de un bañador o el otro. Yo, la verdad, que he venido hacia estas alturas ya, la cabeza, no os podéis imaginar lo malas pasadas que os juega. Ayer fui a entrenar, ni me veía, ni congestionaba, retenido, plano, y decía, tío, pero si, aún estoy gordo, pero a la vez, o sea, la cabeza aquí, pero bueno, como ya tengo cierta experiencia, ¿no?, del año pasado y tal, cabeza al papel, que me vea Alexis, él valora, yo simplemente cumplo como un soldado, y él verá, según mi contexto, que es lo siguiente a trazar. Entonces, eso es lo que hemos visto hoy, a 16 días, y ahora un poco, pues Alexis os va a contar un poco, pues eso, ¿no?, el contexto, lo que llevo viniendo haciendo y lo que ve él ahora conveniente para hacer los días venideros. Bien, pues, llegados al punto que yo voy a, yo tengo que fijarme y observar en la tendencia que venimos, ¿no?, creo que ha sido, ¿cuánto el peso ha bajado en una semana o diez días? Es que realmente en diez días habrá bajado más de tres kilos. Claro, claro. Tres kilos. Bien, entonces, ¿qué sucede? Hoy ha habido un estancamiento que hoy en día perfecto, que es el día que nos teníamos que ver, y aquí llega siempre, ¿no?, la disyuntiva, lo que se ha hecho siempre y que acaba funcionando como acaba funcionando, ¿no?, y lo que se supone que yo creo que debemos de hacer o lo que creo que funciona en estos casos, y vamos a comprobarlo, porque tenemos quince días por delante. Está claro que si nos quedamos una semana y quisiéramos trabajar por dar un peso, quizá no sería una estrategia, pero llegamos al punto ya de las calorías que está Guille y demás, y cómo está, está depletado, pero como he dicho antes en el check-in, la piel está más fina, ahora te quedan, si no me equivoco, dos días de entrenamiento, que son viernes y sábado, y el domingo haremos día de descanso. Está bien porque coincidirá con la idea que llevamos para hacer la semana de descarga de la semana siguiente. ¿Qué va a pasar? Yo creo que mañana, pues estarás estable, incluso subirás un poco, pero no te vamos porque el día off, ¿sabes?, ya estando estable, es natural. Vamos a subir ligeramente los carbohidratos, tanto mañana, el día on, como pasado, ¿de acuerdo? Y con el peso y el resultado que nos dé el domingo, que creo que además nos veremos, ¿no?, porque es la competición, haremos también un higiene incremento de carbohidratos en la dieta off, es decir, en día de descanso. ¿Recuerdas que te lo comenté? Que te lo mostré, que es decir, tanto mañana como pasado va a haber un incremento que tengo que calcular una vez vea los carbohidratos totales, aunque más o menos no recuerdo lo que tienes ahora, respecto a la dieta que tienes. Yo confío que eso nos ve una aceleronada de metabolismo, cojas aire, cojas oxígeno, va a ser una bombona de oxígeno también para ti, el día de descanso, motivación a tope en el campeonato, te vas a salir enchufadísimo, vas a comer más para que el lunes de verdad la descarga tenga sentido. Imaginemos que ahora, con los carbohidratos que tiene Guille ahora mismo, planificamos una descarga. Claro, está casi en descarga, evidentemente. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer, tirar un poquito hacia arriba para que ahora la descarga tenga sentido y de verdad el cuerpo vaya a reaccionar mejor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir una llave donde vamos a engañar al metabolismo, donde él se va a creer que vamos a comer ya más en plan acelerarlo, lo vamos a acelerar un poquito esos tres días para luego descargarte y luego cuando él piense que otra vez estamos en este punto, carga con diuresis y el cuerpo, ¡fua! O sea, que el agua, ¿vale? Esa va a ser la estrategia. Sinceramente, como tenemos una semana por delante después, voy a centrarme más en estos días en lo que voy a ir viendo, que en el peso, aunque también. Es decir, no voy a temer si la decisión final en la categoría, que eso lo va a decir Guille, porque por eso subí a su canal, que va sobre este vídeo de hoy, voy a centrarme 100% en el estado. Es decir, voy a ir controlando el peso, pero también creo que se apetean las teclas para si queremos meternos en un peso, darlo ese día, ¿vale? Manipulando y ajustando cosas y es más, ahora voy a coger a que cojas confianza como te vas a ver, con cómo va a salir la cosa, más que en el peso, ¿vale? No quiero que te rayes en el peso como si acabamos solamente 2-3 kilos por debajo, tranquilo, porque eso lo, digamos que lo, te crearemos lo suficiente que haga falta si al final decidimos que tenemos que dar peso en el día de pesaje de la búscula. Ya está, esa va a ser la estrategia de seguir. Pues eso es el plan, chicos, la verdad que me parece bastante inteligente porque al final yo las experiencias que he tenido siempre pues en preparación es que en ocasiones, o sea, errores que se han cometido es muchas veces por querer apretar la tuerca, ¿qué pasa si intentas apretar la tuerca demasiado hacia un lado? Bueno, se pasa la rosca, acabas doblándola y hay que aflojar para darle como una resensibilización al cuerpo para el otro lado. Entonces, como quien dice, con esta dieta hemos ido generando detrimentos calóricos, nada, entonces, realmente, o sea, ya estamos en descarga con los carbos que estamos, 140 gramos de carbos, lo ideal sería descargar con esto, no sé con qué se descargará, se descargará con lo que haya que descargar, pero en definitiva yo creo que es muy buen plan, siempre cuando te has pegado bastantes semanas apretando con bajos carbos, siempre da como ese miedo, ¿no? De, ay, subir comida, pero si me veo tan... Pero lo que os he dicho antes, va a ser cabeza 100% al papel y... Exacto, mira, Guille, porque ahora mismo, por ejemplo, para mí no sería una buena estrategia, aunque se podría hacer, puede ser que funcione igual, un refit, pues muy sencillo, porque yo prefiero hacer una incrementación progresiva y luego bajar, que meterlos todos en un día te pegaría ese rebotillo y luego bajar, pero luego, ¿qué? Volver a donde estamos y luego, ¿cómo descargamos, sabes? Entonces, ¿qué hay que hacer? La descarga no ir en relación de los carbos que estás comiendo ahora, sino con los que te voy a subir a partir de mañana. Entonces, esa descarga sí que tendrá sentido porque el día de descanso vas a volverlos a subir y al no entrenar, aún cargarás más carbohidratos. Es decir, aún la respuesta a la reposición de glucógenos era mayor. Entonces, tu cuerpo va a estar, como digamos, te has dicho muy bien, sensibilizado para que a la hora de, desde el lunes en adelante, ya planifiquemos esa descarga, ¿vale? Ya, de alguna manera, el metabolismo le hayamos dado ese empujón y vas a ver cómo la piel va a ir cambiando, tus sensaciones entrenando y, sobre todo, una cosa que es muy importante, que las dudas desaparecerán porque te vas a ir viendo y vas a decirme, ahora sí que lo veo. Y eso es muy importante que la dieta también, esa parte la tengas. Y esto sucede cuando nos han preparado con dietas tan esparta, tan cero carbohidratos durante semanas, que no te arrancabas a ver y al final la motivación se iba diluyendo, ¿verdad? Y eso es lo que también te va a ayudar y eso es muy importante más de lo que imaginamos. Totalmente. Y más cuando, yo siempre digo, ¿no? Si vas a pasar hambre, pásalo, pero que luego merezca, ¿no? Pero si hay un momento de tu preparación en la que más hambre no es mejor, ¿qué sentido tiene? Para freírte ya en la primera competición y que ya salgas más, salgas plano, no cargues y luego tú mentalmente ya estés frito para hacer una más y ya retirarte o no hacer ninguna o que te quede mal sabor de boca, yo creo que es muy buen camino, así que tengo muchas ganas de que llegue el día y ver qué resultado. Entonces, en base un poco al posing que habéis visto, chicos, yo la verdad, os soy honesto, es que me gustan, me gusta el culturismo, me gusta Classic, Classic y culturismo, los dos son culturismo. Tenemos lo primero que adecuarnos un poco a las circunstancias, estoy a 94 kilos, entre diuresis y tal, pues acabaremos en 89 o una cosa así. Entonces, yo creo, lo que me ha comentado Alexis, la estructura de ciertas poses y tal, vamos a ir como categoría principal y definitiva, vamos a ir a Classic y City, así que vamos a ver qué tal, porque la verdad que me gusta mucho. Entonces, la categoría es Classic y City, pero bueno, yo tengo dos bañadores y tampoco pues se descarta, si en algún momento pues decido hacer un culturismo, pero como os digo, eso ya, si quiero pues rodar más en tarima, si quiero, también tenéis que pensar que hay poses distintas, el estilo en la que se transiciona, el estilo en la que también hacen las fotografías son distintas y bueno, no os voy a negar que por un lado, joven, me gustaría coger, subir un día y decir, oye, a ver, ¿qué me dicen los jueces? Oye, pues mira, tu estructura es culturista, pero te hace falta 10 kilos, oye, mira, pues tienes que explotar Classic por esto, por esto, por esto, al final, pues hay que hacer lo que a uno le guste y también lo que un poco, pues la categoría del feedback también te elija y eso, ¿no? Porque me gustan las dos. Claro, yo pienso que gustándote y sintiéndote a gusto no se puede escargar nada, es decir, dejamos la puerta abierta por mi imposibilidad, sabiendo que nuestro objetivo es intentar dar guerra en Classic y donde creemos que podemos ser competitivos, porque eso también es importante, hay que ser conscientes con los pies de la tierra, del nivel que tenemos y el tamaño que nos faltaría para llegar a ser en culturismo más competitivos y demás, pero, oye, no descartemos nada, quizá se ponga a tiro y quizá a tu talla peso, pues puede llegar un momento que hagamos un punto, pero claro que no. A ver, también hay que ser realistas con mi altura y el peso que voy a dar, o sea, yo creo que aún falta carne, hemos metido carne, estoy muy orgulloso por ello, pero culturismo, yo pienso que para mi estructura mínimo 100, es que 100 en tarima se me tiene que ver, entonces, como si nos pegamos la temporada en Classic y luego, a ver, que al ritmo que estamos metiendo kilos, decimos, Alexis, un año más, y el año que viene intentamos a ver que hagamos el heavyweight y salimos con 100. Sí, antes lo he hecho muy bien, Guille, para quien no entienda tanto sobre categorías de culturismo y demás, si por ejemplo, bueno, el culturismo va por peso, no por talla, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede? Si a Guille le sale alguien en su peso, con mi altura, tendrá carne por todos los lados. Flipas. Entonces, claro, es muy difícil abatir, porque en realidad hay mucho más músculo en una estructura como la mía, a mi altura, al mismo peso que la de Guille. Totalmente, totalmente. Pues nada, chicos, ese es un poco el resultado, el paradicto de Alexis, muy motivado, muy contento, ha sido un plus de energía de ver que hay, ¿no? Pues como un plan a pesar que ya se acerca al fin, o sea, han sido semanas duras, pero ya pues se acerca a puesta a punto, este fin de nos vamos a la Copa de Valencia, tal, o está distraído, así que esto se pasa volado, las puestas a punto son un maldito volado y por supuesto las tendréis todas en los siguientes episodios, así que pues espero que nos acompañéis, porque ya os digo que van a ser muy especiales, lo están siendo, sin duda alguna está siendo la preparación que más estoy disfrutando, pese que en algún momento estoy cansado, simplemente porque intento mostraros tanto lo bueno como lo malo y que tampoco pensáis que esto es súper happy, finjo que no sufro y tampoco exagerar nada, tal cual como yo lo vivo y como quiero transmitiroslo. Así que eso es todo, chicos, nos vemos pues en nada, gracias a todos, gracias a Alexis por estar acompañándome todo este año, porque la verdad que estás siendo un pilar espectacular, el apoyo que estoy recibiendo tú y yo, cada vez que estoy estrogénico, cada vez que empiezo a tener ya más momentos de esos, son algo que no tiene precio, estoy súper contento de haber estado con tío. Yo también con el trabajo que hemos hecho, así que nada chicos, muy atentos, porque lo que se viene de aquí ahora es lo mejor. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo y suscríbete para no perdértelo. Gracias. Gracias. Gracias.